El señor Juan Pablo Balbuena está con nosotros, se vienen los talleres de inclusión digital y financiera para adultos. ¿Cómo estás? Bienvenido Juan Pablo. Hola Juan Pablo, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. Que lo está haciendo ANSES, ¿verdad? Así es. Mañana tenemos el lanzamiento en dos centros de jubilados de estos talleres de inclusión digital y financiera, como bien vos lo mencionabas, en el centro de jubilados de Villa Italia, en su nivel 1, de 10 a 13 horas mañana. Es en el marco de un acuerdo entre ANSES, la Secretaría de Modernización de Nación y el tercer órgano, y para que me... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ANSES, tenemos la Secretaría de Modernización y la Fundación Equidad. Ah, esto. Cuando vos decís financiera, ¿es para que aprendan a ingresar con su clave a los bancos y todo esto, que siempre están pidiendo ayuda? Exactamente. La verdad es que buscamos que sea una herramienta amigable a todos los adultos mayores. Que se les vaya el miedo a tocar la máquina, el cajero automático, los smartphones y todos los programas que hay para bucear, para que aprendan, para que vean su... Bueno, en realidad, en ANSES mismos pueden ingresar, ver cómo está su cuenta de jubilados, cómo son sus extracciones, poder tener el home banking que es tan práctico. Sí, claro. Adquirir las mínimas herramientas para poder manejarse en el mundo del ciberespacio. ¿Ya están cerrados los cupos para mañana? Sí. 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 En realidad, tanto en el Centro de Jubilados de Villa Italia como en el Centro de Jubilados General Belgrano, ya lanzamos con los cupos cubiertos. Como dije, en el Centro de Jubilados de Villa Italia, a partir de las 10 de la mañana, iniciamos en el nivel 1, tenemos 10 máquinas a disponibilidad y son 20 los inscriptos. O sea, que dos por máquina, bien práctico. Exactamente. Y en el Centro de Jubilados General Belgrano, en Marí, Figue y Tuzengó, ahí tenemos un convenio con el Banco Industrial que proveyó el aula informática, así que mañana también hacemos el lanzamiento en el nivel 1, tenemos 6 máquinas a disposición, 12 inscriptos. Ajá. Qué bárbara. Bien. Te digo que van a tener que repetirlo porque, a ver, una vez que hoy la mayoría tienen una computadora o desde el mismo teléfono que se van conectando y una vez que le toman el gustito a esto de... No, una vez que se aprende... Mirar, porque lo que siempre falta es alguien que se siente con vos a explicarte, ¿no? Así es. A explicarte las cosas. Nos pasa a nosotros mismos que le pedís a tu hijo, che, y después más tarde, va rápido, pero tener un espacio, un lugar, alguien que sepa con toda la paciencia es bárbaro. Y necesitan práctica. Totalmente. Esto es claro. Y nosotros, en base a las demandas que hemos receptado el año pasado, que nos fue muy bien a lo largo del año, tuvimos matrícula completa, desde el mes de junio a noviembre inclusive, nos han demandado el manejo específico de los teléfonos celulares. Qué bueno. Así que estamos iniciando también con un nivel 2, los viernes, de 13, 30, 15 horas en el Centro de Jubilados Villa Italia, donde vamos a trabajar exclusivamente con el manejo de los smartphones. ¿Y cuánto va a durar el...? Duran un mes, y vamos a sostener, digo, porque por cifrarte, mira, acá tengo el listado solamente del General Belgrano, tenemos 80 interesados, así que vamos a sostener estos cursos, mes a mes, al igual que el Centro de Jubilados Villa Italia, ¿no? Usted tiene otro tema, le quería hacer una pregunta, Juan Pablo. Y porque yo, un pajarito, veo cómo se dice así, un pajarito me contó que estuvo invitado en un festejo donde había muchas celebrities, muchos invitados especiales, porque, digamos, el papá del cumpleañero es una celebrity, es un gran artista, un gran coreógrafo, un gran bailarín, y sobre todo, para quienes los hemos conocido, una gran persona. Sí, sobre todo eso, una gran persona. Contá quién es, porque no dijimos. Sí, es Flavio Mendoza, estuve presente en el cumpleaños de su hijo, su primer añito de Dionisio fue el jueves pasado, así que, bueno, formé parte, digamos, de la invitación íntima a este festejo tan maravilloso. ¿Y cómo viene la relación? Contá. Mirá, vos hiciste ahí como una introducción al comienzo del bloque, que tiene que ver con los perros. Flavio Mendoza tenía, vos viste que los animales los ha humanizado, sus perros son, les dicen, los hermanos perrunos de Dionisio, y así son tratados en su casa. Bueno, de hecho, Flavio estaba en Estados Unidos cuando estaba por nacer su hijo, y cuando falleció el perro se tomó un vuelo para despedirlo y volvió, así, alocadamente, así. Así es, tal cual. Te voy a contar un poquito la intimidad del perro. Él elige, de la raza Samoyedo, elige un cachorro de la camada, eligió al que vio más desprotegido, que estaba en un rinconcito, el más chiquito. ¿Que los tenías vos? No, 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 no. Fue a un criadero y compró a Alex. Sí. Obviamente, el perro tenía problemas, le faltaba un riñón. Mirá vos. Y mal funcionaba el otro. Obviamente le dio calidad de vida, lo sostuvo desde una buena alimentación, muy bien asistido por médicos veterinarios, hasta que llegó un punto, digamos, empezó a fallar el riñón que le quedaba, ahí es donde se entera que tenía un solo riñón. Pobrecito. Y yo le hago el contacto con la doctora Molina, una eminencia. Todo esto por redes, te enterás. Exactamente, todo por redes. Él me pasa su número de teléfono, empezamos a hablar, se contactó con la doctora y pudo sostener hasta, es el año pasado, la calidad de vida del perro, gracias a una consulta. Qué baro. Vamos a decir que, bueno, sí. Juan Pablo, ¿cuál es la relación que tiene con los animales? Vos seguís siendo presidente. Sí, yo soy presidente de la Asociación Canina Tandilense. Asociación Canina Tandilense. Y de ahí, bueno, Juan Pablo sabe mucho del tema y de ahí viene la relación. Además, bueno, sucedió que estaba en Estados Unidos, como bien dice Cecilia, el perro ya estaba insostenible, o sea, estaba... En sus últimos días. Transfundiendo y ya estaba muy tóxica la sangre, entonces viene rápidamente y se logró despedir. El perro como que lo hubiera esperado, se despidió y automáticamente ahí... Qué historia, ¿eh? Con una gran tristeza porque lo tenía, era parte de su familia, y bueno, yo en eso me ofrecí, mirá, yo te puedo conseguir, bueno, en su momento me dijo, no, mirá, no, listo, perfecto. Otro perro. Otro samullero, exactamente, que son muy difíciles de conseguir, pero tenía los miedos a la enfermedad por la que transito, hasta que en un momento me escribió al WhatsApp y me dice, mirá, me gustaría, vos tenés posibilidades, ahí hago toda la mediación y consigo a Aron, que es el... El que juega a Dionisio, que sale en todas las redes, en todo. Y parece, exactamente, y vos sabés que salió con un temperamento espectacular, Dionisio lo ama, le hace de todo, ya está gigante, Aron, y es parte hoy plena de la familia. Y por eso fue invitado al cumpleaños. Y así nació la... obviamente nos comunicamos muy seguido, realmente es una excelente persona. O contá cómo estuvo la fiesta. Muy linda, muchas celebrities, como bien decís vos, el nene es absolutamente imperactivo, es un nene, como vos lo ves, absolutamente feliz, está detrás de su papá, él está con la mamadera en mano, todos los detalles, se fija de su Dionisio, duerme con él, en fin, es un padrazo. Y realmente es un nene muy querido, ya en el mundo del espectáculo, de mano en mano, andaba con Antonio, con Nacha Guevara, con Nicole Neumann. Pero contá cuál fue el que más te llamó la atención de todos los artistas. Y a mí en especial Antonio Gazaya. ¿Pudiste charlar con él? Antonio, y la verdad que uno cuando de chico, yo veía el Palacio de la Risa, que era medio vanguardista en ese momento, nos apagaban el televisor por las palabrotas, qué sé yo qué, y verlo ahí, digamos, yo creo que es el gran capocómico Antonio. Sí, sí, es verdad. Muy amigo de... Muy amigo de Antonio. De Flavio. Muy amigo de Flavio, y hoy ya, bueno, seguramente lo voy a ver más seguido, porque van a actuar juntos en una obra de teatro que ya está cerrada, están armando los libretos, según pude saber, así que yo creo que va a ser el boom del espectáculo, esa dupla, ¿no? Bueno, Juan Pablo, gracias por el plus, que no venía a hablar de eso, pero... Pero bueno, yo tenía el dato y había que preguntar. ¿Qué se le lleva de regalo? ¿Qué le llevaste de regalo? Yo le llevé una cadenita con las iniciales. Ah, lo que habrás pensado. Y, viste, sí, me ayudaron un poco. Me cuelgo de todo. Qué lindo. Gracias, Juan Pablo. A ustedes por el espacio. Juan Pablo Balbuena, charlando con nosotros.